Bueno, me preguntan por aquí que cómo se sacó la famosa fórmula de la gravitación que es G por M por M partido R al cuadrado. ¿Cómo la dedujeron o cómo llegaron hasta ahí? Bueno, lo primero que pensaron era que era una fuerza centípeta. Es decir, si tenemos la Tierra y la Luna, la Luna va dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, para que no se salga de ahí, la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. De modo que sigue una trayectoria circular, bueno, no circular, pero casi circular alrededor de la Tierra. Entonces, dijeron, la fuerza gravitatoria tiene que ser como la fuerza centrípeta. Es decir, una fuerza central. Masa por velocidad al cuadrado partido el radio. O su otra forma, que es masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Y dijeron, bueno, la velocidad angular es 2pi partido el periodo, ¿no? Ah, pues sí, pues sí, pues vamos a sustituirla. A ver lo que queda. Sería masa por 4pi cuadrado partido t cuadrado por el radio. Y sacaron uno de la ley de Kepler. La ley de Kepler que decía que el periodo al cuadrado partido el radio al cubo es una constante. Y dijo, vamos, veamos, sustituye el periodo al cuadrado y esta fuerza, que ya se iba convirtiendo en gravitatoria, se parecía cada vez más, nos va a quedar como la masa por 4pi cuadrado partido r cubo por una constante por r. Y agrupando los términos, podría decir que es 4pi cuadrado partido la constante por la masa partido r cuadrado. Ya esto se va apareciendo más a esto. ¿Qué pasa? Que dijeron, bueno, para la fuerza gravitatoria que influye una masa a las dos. Y empezaron a pensar en imanes. Digo, vamos a ver, si yo cojo un imán todo grande y otro todo chico, los imanes se van a traer. Y uno va a traer a otro con una fuerza. Si yo cojo uno grande y uno chico, claro, el grande va a traer al chico con la misma fuerza que el chico al grande. Pero claro, como el grande es mucho más grande, lo que va a hacer el chico es moverse. Y el grande se va a mover muy poquito. Porque el grande es mucho más grande. Hicieron una analogía con la fuerza gravitatoria. Yo atraigo a la Tierra con una fuerza y la Tierra me atrae a mí. ¿Qué pasa? Que cuando yo salto... ¿Qué pasa cuando yo salto? Que yo estoy atrayendo a la Tierra, pero como mi masa es muchísimo más pequeña que la masa de la Tierra, lo que yo muevo a la Tierra es nada comparado con lo que la Tierra me mueve a mí. Entonces, la fuerza gravitatoria, ¿eh? Depende de las dos masas. Y ni corto ni perezoso, dijeron, pues metemos la otra masa. Y esta constante, haciendo cálculo, llegaron a una cálcula que era la G mayúscula, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11. ¿Vale? Y ya está. Así llegaron a la conclusión de la fuerza gravitatoria. Luego, como todo en ciencia, se fue probando. Se vio que efectivamente la fuerza gravitatoria coincidía con los resultados de la fórmula que tenemos ahí.